...hasta la 3-0-5, continúo con el asunto pendiente, puede sentarse, gracias. Señora Secretaria, que se llame el caso nuevamente. Buen día, para vista para dictar sentencia, se llama el asunto número 1, NSCR 2019-00469-471, Jensen Medina Cardona, licenciado Jorge Gordon Menéndez, licenciado Orlando Cameron Gordon, licenciado Jorge Gordon Pujol. Nuevamente, señoría, buenos días, buenos días a los compañeros del Ministerio Público. El licenciado Jorge Gordon Menéndez, junto al licenciado Orlando Cameron Gordon, nos representamos en esta ocasión al señor Jensen Medina Cardona. Estamos preparados, señoría, pido permiso para grabar los procedimientos. Por supuesto, buenos días. Buenos días, señoría, nuevamente, de nuevo, señor del Tribunal, compañeros abogados del público presentes, para efectos de grabación, con mayor respeto, el fiscal Yamil Juárez Molina, el compañero del fiscal Jaime Pérez y el fiscal Eduardo Ví. Nos acompaña también el fiscal del distrito de esta jurisdicción, el fiscal Tribisales, y el compañero Félix Sánchez. Buenos días. Le pregunté a los compañeros si tuvieron oportunidad de leer el informe de presentencia. Eso ha sido, señoría, nosotros, perdón, que interrumpí al compañero. Discúlpeme, compañero. Así es, de parte de la defensa, señora juez. Tuvimos la oportunidad de leer y compartir el informe con el señor Medina Cardona. De igual forma, su señoría, tuvimos oportunidad de examinar el expediente del informe. Le pregunto a los compañeros si hay algún impedimento para dictar sentencia en la mañana de hoy. Que nosotros conozcamos, no. De nuestra parte, ningún impedimento para que se dicte sentencia en el día de hoy, juez. Le pregunto a don Jensen si tiene algo que decir en este momento. ¿Cómo lo permite? Por supuesto. Adelante. Repasar al frente. Por supuesto, señor ecuación. Buenos días, honorable. Buenos días, público presente. Gracias por damos la oportunidad de expresarme. No lo había hecho, pues, por la misma oportunidad. Primero que nada, la mamá de Aereli no se encuentra aquí, pero quiero darle el mismo sentido, condolencias y el perdón en nombre de Dios a su familia, a su hermano, a su familia que está aquí presente. Es un proceso duro, pero he mantenido la cordura, he tenido fe, tanto por mis viejitos, por mis hijos. Y hay que seguir hacia adelante. Ya estamos aquí dando frente. Y si ustedes tienen en su poder un expediente, ahí está mi vida completa. Sigo un emprendedor, trabajador. ¿Qué le puedo decir? Mi madre vida está ahí. Yo nunca he tenido casos con la ley. Lo que voy a decir es que hay ocasiones, pasan situaciones en que uno tiene que confrontarlas y tomar decisiones. Y en este caso, pues, yo estuve en una situación bien difícil, en donde, pues, mi vida también corría peligro. En su momento dado, se harán sus expresiones. Por el momento, pues, es un proceso que hay que seguirlo, hay que respetarlo. Y esa sería mi palabra hacia todo el público. Y muchas gracias, güey. Gracias a usted. Siendo eso así, no habiendo impedimento legal para dictar sentencia en la mañana de hoy, le pregunto, caballero, dígame su nombre completo. Dígame su nombre completo. Su dirección física, antes de estar sumariado. Carretera número 1, kilómetro 3, está metro 0, ramal 798, barrio Laguasabra, Caguas. Tus últimos cuatro dígitos del Seguro Social. 7346. ¿Se le conoce por algún apodo? No. Fecha y lugar de nacimiento. Septiembre 15 de 1986, en el área de Caguas. En este momento, el tribunal se propone, entonces, a dictar sentencia. Así que en el caso NSCR 2019-00469, por infracción al artículo 93A del Código Penal, este tribunal le pone una pena de 99 años de reclusión en una institución penal. En el caso NSCR 2019-00470, por infracción al artículo 5.04 en la ley de armas, este tribunal le pone una pena de 10 años y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la ley de armas, con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la pena ya establecida para una pena de 20 años de reclusión en una institución penal. En el caso NSCR 2019-00471, por infracción al artículo 5.15 de la ley de armas, este tribunal le pone una pena de 5 años de cárcel y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la ley de armas, con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la ya establecida para un total de 10 años de reclusión en una institución penal. Todas estas penas se cumplirán de forma consecutiva entre sí, para un total de 129 años a cumplir de reclusión en una institución penal. Se ordena que se abone el tiempo ya cumplido en preventiva. Se ordena que se cumpla con la ley 175 de 1998, según enmendada, en cuanto al banco de datos de ADN. Se impone el sello de la pena especial en cada uno de los cargos. Se la percibe que no pagar el mismo será por cada 50 dólares un día de cárcel adicional. Algo adicional por las partes. La autorización para retirarnos, señor. Si no quieren, se pueden retirar. Eso sería todo. Buen día, señoría. Buen día, buen día. Gracias, señoría. Señoras y señores, hemos culminado los procedimientos en la mañana de hoy. Receso del tribunal. Todos de pie, siendo las 9.51 de la mañana, la sala 305 concluye con su calendario en el día de hoy. Buen día a todos. Gracias.